¡Hey! Saludos, espero que se encuentren muy bien este martes 23 de junio del 2020, día de sismo en la Ciudad de México y en otros estados. Espero que todos se encuentren bien. Yo, por mi parte, pues les traigo este simulador para seguir estudiando. Esperamos que en la nueva normalidad se regularicen todos los procesos, tanto de admisión y promoción. Y para ello, pues nos seguimos preparando con este simulador que hice sobre la Ley General de Educación, específicamente del título segundo. Si recuerdan, ya les presenté un simulador de aproximadamente 60 reactivos sobre el título primero. Este simulador cuenta con exactamente 60 preguntas con 4 opciones de respuesta. Pero antes de enseñarte algunas de las preguntas y leer los comentarios de mi video anterior, te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal. Me gustaría llegar a 15 mil suscriptores y sé que con tu ayuda lo puedo lograr. También, si puedes y te animas, por favor dale like a este video. Coméntame acá abajo cualquier duda o sugerencia que tengas y comparte en tus redes sociales. Te voy a compartir esta Ley General de Educación, un link acá abajo en la descripción. Las preguntas vienen a partir del título segundo que se titula de la nueva escuela mexicana. En el capítulo 1 se trata de la función de la nueva escuela mexicana. En el artículo 11 dice, el Estado a través de la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Fíjense bien cómo este párrafo del artículo 11 en sí, este párrafo es todo el artículo 11, trae muchos conceptos y muchas ideas ampliadas del artículo tercero. Y este párrafo es muy importante estudiarlo y repasarlo tanto para el simulador, tanto también para estar bien preparados para nuestros instrumentos de valoración en nuestros procesos de admisión y promoción. En el artículo 12 dice, en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para, número uno, contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Número dos, propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. Número tres, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza e impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. 1. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez, las mujeres y 2. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Bueno, esto es más o menos una pequeña introducción de lo que contiene el simulador. Aquí donde está subrayado es de donde saqué las preguntas. Saqué del artículo 13, del 14 y del capítulo segundo que se llama de los fines de la educación que contiene el artículo 15 y el capítulo tercero que habla de los criterios de la educación que contiene el artículo 16 y hasta el capítulo 4 de la orientación integral. Hasta ahí dejé este simulador con 60 reactivos, por lo que el siguiente simulador será aquí a partir del capítulo cuarto. Yo creo que puede abarcar el capítulo 5 y pues hasta ahí, ¿verdad? Hasta que termine el capítulo 5 para hacer dos simuladores sobre el título segundo y ya después hacer otro sobre el título tercero. Es un documento muy extenso, son 80 páginas. Aquí con tres simuladores apenas iríamos en la página 16. Y ahora te voy a presentar algunos de los ítems que diseñé para que tú estudies. Es un formulario de Google Forms que tú vas contestando y cuando terminas de responderlo todo, te manda tu calificación. Te dice cuáles respuestas tuviste bien y cuáles tuviste mal. Lo puedes hacer varias veces pero tienes que cambiar de cuenta de Google. Acuérdate que estos simuladores que yo hago los estoy vendiendo a 100 pesos. Ahorita tengo 15 simuladores en existencia. Si te interesa alguno te puedes poner en contacto conmigo en mi página de Facebook que se llama Mejora Continua Educativa. Ahí a través de un inbox me puedes dejar un mensaje y nos ponemos en contacto y ahí mismo en el chat te mando el link de estos simuladores. Y pues bueno empezamos. La primera pregunta que yo puse es ¿Qué buscará el Estado mexicano a través de la nueva escuela mexicana? Esto ya lo leímos. Tú puedes estudiar sin haber repasado la Ley General de Educación. Puedes hacer este simulador para que te sirva como estudio o puedes darle una leída a la ley y luego ya contestar este simulador. Recuerda que el simple hecho de enfrentarte a estas preguntas te van a servir para estudiar. Número 2. ¿Otro aspecto que buscará el Estado a través de la nueva escuela mexicana? Número 3. ¿Qué se colocará al centro de la acción pública? Si te acuerdas que lo leímos hace rato. Número 4. Es uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana. Número 5. Es otro objetivo de la nueva escuela mexicana. Número 6. También es un objetivo de la nueva escuela mexicana. Número 7. ¿Cómo se pretende incidir en la cultura educativa? Número 8. ¿De qué otra forma se pretende incidir en la cultura educativa? Número 9. ¿Para qué se impulsará el desarrollo humano integral en la prestación de los servicios educativos? Número 10. ¿También se impulsará a través de los servicios educativos? Número 11. ¿Qué se enfatizará en la prestación de servicios educativos? Número 12. ¿Qué se debe propiciar entre las humanidades, las artes y la ciencia? Número 13. ¿De qué deben ser factores la tecnología y la innovación? Número 14. ¿Para qué se debe fortalecer el tejido social? Número 15. ¿A través de qué puede la educación evitar la corrupción? ¿A través de qué la educación puede evitar la corrupción? Y pues bueno, así son 60 preguntas con 4 opciones para que respondas. Esta sería la última pregunta. Y pues bueno, ya sabes, si te interesa este simulador, ponte en contacto conmigo en mi página de Facebook. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que descargues la ley general de educación. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con lo referente al simulador. Ahora les voy a leer los comentarios que me dejaron en el último video que hice referente a una noticia que encontré en un medio de comunicación, en un medio digital. El objetivo de este canal, aparte de prepararnos para nuestros procesos de admisión o promoción, también es compartir noticias relacionadas con la educación en México. O, en general, con la educación. Ya sabemos que en algunas ocasiones los medios de comunicación en México son mal intencionados. Y cuando presentan alguna noticia, nosotros entre los maestros tenemos que analizar esa noticia para saber con qué intención la está sacando ese medio. Yo compartí esta noticia en varios grupos de Facebook relacionados con educación. Acerca de que acusaron a una directora de reprobar a más de 60 alumnos. Esto fue en Nuevo León. Pero yo les quise compartir la noticia y además les pedí que me dijeran su opinión. Porque la mayoría de las veces me enriquece mucho mi percepción sobre una noticia o un hecho, sus opiniones. Y pues bueno, vamos a leerlos. Caballero Sagitario dice, están viendo la tempestad y no se hincan. Ahí no sé si se refiere a la directora o se refiere a los que compartimos este tipo de noticias. Por eso me gusta que ahonden un poquito más en sus comentarios para que quede claro hacia dónde va dirigido su idea o su comentario. Betty Garter dice, debemos conocer el contexto de la decisión. Realmente en una secundaria 60 alumnos no son tantos. Imagínense que más o menos hay 30 maestros en mi secundaria. Que de esos 30 maestros cada uno reprobara a dos alumnos pues se juntarían 60, ¿verdad? Realmente no son muchos y es que algunos que tenían reprobado en secundaria primero y segundo bloque tenían 5 y 5. Y no entregaron ningún trabajo y uno le puso un 7, no alcanzaron a pasar. En mi caso así me ocurrió. Hortensia Irma Severiano Villafán dice, antes de hablar y criticar es importante saber el porqué de estos resultados. Recuerden que ya estábamos en el segundo trimestre, es lo que yo dije. Quizá ya estaban con materias reprobadas y a eso le agregamos la irresponsabilidad de algunos padres que se hicieron los oxisos y jamás se reportaron con trabajos solicitados. Y más de un maestro sufrimos este tipo de irresponsabilidades. Y como se informó que nadie reprobaba, más de uno aprovechó esta situación. Pero ya existían calificaciones, no se les olvide. Miguel Ángel Starman dice, ídola. Bueno, luz al gal. Habrá que ver si son evaluaciones justificadas. La verdad es que muchos docentes, si no es que todos, nos vimos presionados no solo a elevar calificaciones, sino tal cual regalar 10, lo cual me dejó un sabor a poca ética y simulación educativa. Jorge Fuentes dice, todos los maestros tendrán más de un caso en donde debieron reprobar y los obligaron a aprobarlos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir maquillando la realidad? Bien por la directora que se atrevió a exigir mayor responsabilidad. Rito Longoria. ¿Qué pasaría si todos los maestros actuaran con estricto apego a la verdad, en términos de evaluar a los alumnos? Mi respuesta es que habría un porcentaje muy alto de reprobación. Sin embargo, lo permisivo del sistema educativo y la exigencia del mismo a no reprobar alumnos genera complicidad y simulación en los maestros. Y como consecuencia última, se tienen perfiles de egreso que engrosan una sociedad cada vez más a modo de intereses de la hegemonía. Pobres maestros, pobre sociedad, pobre México. Muy buen comentario, Rito Longoria. Por eso yo ya antes de externar mi opinión, me interesa conocer la suya porque eso me ayuda mucho a formar mi criterio. Jonathan Leigh. Estamos atados por un sistema que maquilla la realidad. David Esquivel. Estamos fomentando analfabetas obligados con una pistola en la 100. Angli. Si somos honestos, medio grupo más, al menos en educación secundaria, es de índices reprobatorios. Pero les gusta hacerle a la jalada de pasar a todos en el nivel básico. Y pues bueno, yo por mi parte, hasta aquí voy a dejar este video. Yo como les he dicho, antes me las daba de muy crítico y muy analítico, pero me trajo muchos problemas en mi labor, en mi desempeño. Por lo que ya decidí sí formarme mi opinión, mi criterio, pero acatar las órdenes de mis directivos o de mis superiores. Y pues bueno, eso me ha facilitado mucho el trabajo. Aunque, pues cada quien encuentra una forma de sentirse a gusto, de sentirse ético, de sentir que está haciendo bien su trabajo. Pero tampoco sin complicarse la vida en el sistema educativo nacional. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. No se te olvide suscribirte, darle like, comentar, compartir, pero sobre todo suscribirte. Hasta luego. Bye. 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 Bye.